Bien, buenas tardes estimados alumnos. El día de hoy en nuestra sesión 17 en el curso de geometría tenemos el tema desplazamiento de un punto en el plano cartesiano. Para esto vamos a hacer lo siguiente. ¿En qué consiste este tema? En este tema consiste en que los puntos que ya uno tenga ubicado en el plano cartesiano entonces lo podemos nosotros ir moviendo de acuerdo a las indicaciones como son unas flechitas que nos va a indicar si va a la derecha como en este caso si va a la izquierda como en este caso hacia arriba o va hacia abajo. Esta es una manera de indicar digamos el movimiento entre comillas de los puntos que se encuentran ubicados ya en un plano cartesiano. Para mejor ilustración del tema veamos lo siguiente. Tenemos que dice en el siguiente plano cartesiano desplace el punto C. Y esta es digamos la fórmula de desplazamiento que nosotros vamos a decir de esa manera. Entonces el punto C se encuentra ubicado en el punto 1,1 y entonces ¿qué nos indica? Que va a subir cuatro lugares hacia arriba, luego se va a ir tres lugares a la derecha, luego tres lugares hacia abajo y luego dos lugares a la izquierda. Esa va a ser la posición final donde se va a ubicar el punto y aquí vamos a colocar las coordenadas de ese punto final. Entonces veamos. Empecemos. Entonces nos dice cuatro lugares arriba. O sea que va a haber uno, dos, tres, cuatro. Entonces ya viajamos hasta este punto de acá. Luego nos indica tres puntos a la derecha. Entonces va a ser uno, dos, tres. En este lugar vamos a estar ubicados. Luego tres lugares hacia abajo. Uno, dos, tres. Llegamos acá. Y luego dos lugares a la derecha. Entonces uno y dos. Y este va a ser nuestro punto final. Entonces este punto final lo vamos a llamar C' O sea ponen C' no es igual, pero se relaciona con C, por eso le ponemos C y un apóstrofe. C y un apóstrofe como una comita prima. Ahora, ¿qué coordenadas tiene este punto? Vemos que tiene las coordenadas 6, X, o sea la abscisa es 6 y la ordenada es 2. Entonces el punto o la posición final va a ser la posición 6, 2. Esta sería la posición final. Veamos otro ejemplo. Tenemos en el siguiente plano cartesiano, desplaza el punto E. Acá lo tenemos, está en la posición 4, 1. ¿No? Hay que desplazarlo. Cuatro lugares a la izquierda, luego cinco lugares hacia arriba. Tres lugares hacia la derecha y cuatro lugares hacia abajo. Entonces empezamos. Cuatro lugares a la izquierda. Va a ser uno, dos, tres, cuatro. Entonces nos colocamos aquí. Luego cinco lugares hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos colocamos en este punto. Luego tres lugares a la derecha. Sería uno, dos, tres, cuatro lugares. Nos, ya estamos acá. Y cuatro lugares hacia abajo. Sería uno, dos, tres, cuatro lugares. Entonces acá va a estar ubicado el punto final. E', ¿qué posición tiene? Tiene la posición. El eje X corresponde a tres y el eje Y corresponde a dos. Entonces vamos a tener el punto 3,2. ¿No? Que sería nuestro punto final. Entonces hemos visto que es la manera como se desplaza un punto. Y digamos que esta es como la ley de desplazamiento, ¿no? Que siempre nos va a indicar hacia dónde va. Si va hacia la derecha, a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Bueno, muchas gracias por su atención. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.